¿Cómo están amigos? A este 29 de diciembre, ahí andan las cámaras, fueras y caballos, lo que es en el ejido Jaujal de Guadalcázar, San Luis Potosí, lo que es en la boda de Verónica y Jonathan. A eso de las 11 de la mañana, por ahí será la misa en la iglesia de San Antonio de Padua, de Miel y Noriega en Nuevo León. A eso de las 1.30 de la tarde, por ahí será lo que es el tradicional chocolate en la casa de los padrinos, ahí en el Jaujal, Guadalcázar, San Luis Potosí. Y posteriormente nos vamos a ir lo que es a la casa de la familia Vega García, donde por ahí se ofrecerá esa rica comida de rancho. A eso de las 2 de la tarde, y por ahí estaremos comiendo también esa rica barbacoa de pozo, donde por ahí estará meditando el grupo Cazadores del Norte, de Lázaro Cárdenas. Y ya por la tarde noche, por ahí estarán en la del Bailongo, los giros de Nuevo León. 25 de noviembre, un domingo por la tarde. Pues por ahí andan las cámaras, después de ese caballero grabando, como esta boda de Verónica y Jonathan, por ahí el Jaujal, Guadalcázar, San Luis Potosí. Recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas, su gel antibacterial. Diosito me los bendiga mucho y arre porque los alcanza. Gracias. Gracias. Gracias.